En el tutorial de hoy aprenderemos a tomar una turbochela en lata. Para esto necesitarás una cerveza de lata y una pluma. Paso 1. Perfora la base de la lata y llévala rápidamente a tu boca sin dejar escapar el gas. Paso 2. Inclina la lata y ábrela desde la pequeña pestaña donde la abrirías normalmente. Paso 3. Una vez que la abras, bebe toda la cerveza de golpe. Estos son los pasos a seguir para poder tomar una turbochela de lata.